¡Viva! 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 Nietecitos, el refráncito que les he traído hoy día es... En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Ahora sí, nietecitos, pueden darles un merecido a ese mentiroso. ¡Viva! 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 Nietecitos, cuando uno empieza a mentir, esa mentira irá creciendo hasta hacerse una gran bola de engaños. Al ser descubierto por todos ganará fama de gran mentiroso. Y al mentiroso nadie más le creerá, así quiera decir la verdad. ¡Viva! ¡Viva! Yo recuerdo haberme cruzado con muchas personas mentirosas. Pero la mayor incidencia se da en los adolescentes que constantemente se meten en problemas. O por querer pasarse de listos, mienten. Pero a los viejitos no nos pueden engañar. Porque como ya hemos vivido lo suficiente, es difícil que nos hagan tontos. Pues los jóvenes siempre nos dejan pistas para poder sacar conclusiones de sus mentiras. Por eso yo les digo a todos mis nietecitos que sean honestos. Tanto en su trabajo como en su vida. Porque esas personas son más admiradas y más confiables en todos los aspectos de la vida. Gozará de buena fama. Así sea, lesbiana, homosexual, heterosexual, bisexual. Y porque la verdad no tiene credo. Es finito. Y terminamos con la moraleja de Cochito. En solo dos veces antes de vivir de la mentira. Pues nadie puede tapar el sol con un dedo. La historia nos hace ver que los grandes hombres y mujeres han luchado contra la mentira. La mentira trae consigo destrucción y maldad. Quiero saludar a todos los gobernantes del mundo. Y los exhorto a que trabajen con honestidad. Para que la historia pueda recordarlos con justicia. Como buenos gobernantes. Si no, aténganse a las consecuencias. Y no se olviden de escribirme a mi correo. ¡Nos vemos!